Igualito una pelota Hoy, en 6-7-8, domingo, el triunfo de Argentina ¡Viene el centro! ¡Gol! Messi, el Pipa está habilitado El Pipa, la pulga, la pulga, pegale, 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 pegale ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuidado Romero! ¡El de Bosnia! ¡Gol! ¡El de Bosnia! ¡Y Boswich! Señoras y señores ¡Ganó la Argentina! ¡Ganó la Argentina! ¡Ganina sufrí la victoria del seleccionado nacional en esta Copa del Mundo! Dalma y Janina Maradona y un programón de TBR ¿Cómo ves al equipo, a la selección, a este debut? ¿A la expectativa que hay sobre Messi, sobre todo? Mirá, hay alguien que dijo que yo envidiaba a Messi Yo juro por este, mirá Juro por este Yo no lo envidio Yo lo admiro a Messi Y el que dijo eso Es mentiroso Y la voy a llevar a la justicia Y te lo juro Te lo juro por este y por esas dos que van a TBR Porque no tengo tiempo para envidiar Quiero mandarle un beso a mis dos ojos Que son ellas dos Dalma y Janina A TBR el agradecimiento eterno Porque siempre me han respetado Y por eso van ellas dos Ellas dos son hinchas fanáticas de TBR Y ojalá que hagan un programa fantástico Dalma, Dalma, te extraño mucho Janina, te extraño mucho Papá está trabajando Pero quisiera estar con ustedes Les mando un beso grande ¡No! ¡Vamos, Dios! Muy lindo Quisiera estar con ustedes Y yo quisiera estar con él Bueno, bueno ¿De Australia? Sí, obviamente Igual yo vengo dos meses de trabajar con él en Dubái Entonces hace poco que lo vi Pero igual, obviamente lo extraño un montón Yo fui a Dubái hace poco también Cuando Benjamín se fue a ver al papá Me fui para estar con ellos para el programa y eso O sea que están en contacto todo el tiempo Fue Benja para allá y están jugando al fútbol Que se yo Y como en un clima súper arriba Todos, él enseñándole cómo pegar con la surda y todo Y de la nada Benja le dice Babu, te voy a extrañar mucho Se dio vuelta y se puso a llorar Tipo las lágrimas le salían así Nosotros no entendíamos nada Porque habíamos escuchado como de refilón Y él sentado llorando A mares Y Benja quietito así Como sin entender que estaba bueno Que estaba mal lo que había hecho Pero nada, pasa un poco eso Benja es Yanina En ese sentido Es puro amor Pura demostración de amor Y la misma relación que tienen Y tenían mi papá y Yanina Yo la veo igual con Benja Es como una cosa súper linda de ver Qué lindo Bueno El vapuleo de Holanda a España Pifies y aciertos de analistas televisivos Jarro de agua fría con ese último gol Es empate de Holanda Al final de la primera parte Ahora las miles de personas aquí Esperan que España remonte Que todavía tiene tiempo 45 minutos más Aquí hay una diferencia de categoría Mucho más llamativa de lo que uno imaginaba Porque estamos hablando de campeón del mundo Contra el subcampeón Y en algunos casos Se nota también cierta inexperiencia Y creo que hasta aquí por lo menos Cierta falta de jerarquía En algunos nombres concretos Del seleccionado holandés La busca Robén Silavar Cuidado Ahí va Robén Se acomoda para Zurda Va Robén y agárralo Robén, Robén, Robén Robén, Robén Lo cantás, lo cantás, lo cantás Lo cantás, lo cantás Gol ¿Quiénes están con la flecha para arriba De los equipos? Si quieres con la flecha un poquito para abajo ¿Flecha para abajo? España quizás Un equipo agotado quizás Vamos a entrega para Uy La adelantó Ahí está Cántalo, cántalo, cántalo ¿Cuál es el equipo que va a hacer un fiasco? España Holanda Acaba de golear al último campeón del mundo Por 5 a 1 La nación dibujó a Mañeto Oh, mejor dicho Mañeto se dibujó a sí mismo como un rey Y a los políticos como sus súbditos En diarioregistrado.com Como el padrino Caricatura de la nación Muestra a un Mañeto todopoderoso En el diario La Nación Los demonios del proyecto nacional En la mañana del martes empezó el ciclo Democracia y Desarrollo Que el grupo Clarín organizó Con una importante concurrencia De hombres de negocios Y dirigentes políticos Incluidos Daniel Scioli A ver la caricatura que acompaña Toda esta noticia Acá Ajá Mirá Mañeto La anécdota es Menem Mañeto Sí Discutían el tema de Bueno Menem le consiguió Canal 13 A Clarín Y todo eso Entonces parece que Menem En medio de la discusión Le dice a Mañeto Lo que pasa es que usted Lo que quiere es mi puesto ¿Usted quiere ser presidente? Usted quiere ser presidente Contestó Mañeto Puesto menor Puesto menor Cristina en el G77 más China En Bolivia Y un notable contraste La presidenta en la reunión Del G77 más China Que se realizó en Bolivia Pidió que los países Se pronuncien contra las prácticas Colonialistas Y de expoliación financiera Un grupo al que se denomina Fondos Buitres Adquirió a precios Irrisorios Títulos de la deuda Y que apenas representan Del porcentaje total De la deuda argentina Un 1 o un 2% Pone en peligro No solo a la argentina Porque Si fuera solo la argentina Tal vez En este mundo Poco importaría Pero en realidad Lo que se está Poniendo en juego Es el sistema financiero Internacional Y el sistema económico Internacional Los funcionarios Que elegimos de viaje Por el mundo Macri en Brasil En el mundial Massa en Brasil En el mundial Cristina en Bolivia En la cumbre G77 Más China Y ahora estamos Aquí otra vez En la lagoa Y lo habíamos prometido Con Mauricio Macri Que es el jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Buen día Gracias por estar acá Viniste hace unos días Vine, sí, sí Llegué el viernes Viernes a la noche Se va 15 días a Brasil Mauricio Macri No, qué disparate Se va el domingo Al primer partido de Argentina Viniste hace unos días Vine, sí, sí Llegué el viernes a la noche Se va el domingo Al primer partido de Argentina Llegué el viernes a la noche Viner y un fallido Y un fallido que ya nos sorprende Hermes El tema del narcotráfico Lamentablemente En nuestra ciudad Usted lo sabe En su momento También ha sido tema Cuando ha estado En la gobernación Rosario Por ejemplo Tuvo un montón de crímenes En lo que va del año En relación Al narcotráfico ¿Por qué se tuvo que llegar A tanta demora? Yo creo que estamos hoy Ante una realidad incontrastable Este gobierno Sí Se ha ocupado como nadie En defender el tema Del narcotráfico Este gobierno Se ha ocupado como nadie En defender el tema Del narcotráfico Digamos De controlar el narcotráfico Otro día De fantásticas Noticias Uno Leonas y leones Levantan los brazos Los argentinos acá Festeja Argentina Festeja Por este Triunfo Histórico De los leones Se quedan Con la medalla De bronce Le ganaron 2 a 0 Inglaterra Y la emoción Es enorme Dos segundos finales Y es Bronce Bronce para las leonas Lugar en el podio Abrazo Festejo Argentina Se queda Con el tercer lugar Del podio Venían por el primero Pero esto es algo Muy Muy importante Dos Creaciones argentinas Jóvenes investigadores Desarrollan una impresora Y escáner 3D Se trata de Santiago Skine Miguel Galante Y Pablo González Todos de 31 años Quienes desde hace Más de dos años Están al frente De Replicat Empresa que se dedica A la fabricación De estos equipos Tres 6-7-8 Mundial La visita de Cordera A Desurda Venís a visitar al Diego Sí, 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 sí Es una sorpresa Una sorpresa Sí Espero que le caiga bien Me fui a sacar la foto Con el arquero Le daba por la cintura Un corpachón, ¿no? Una cosa increíble ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Un futbolero Que vive en toda la gente Se celebra este mundial Desde nuestro continente Se celebra este mundial Desde nuestro continente Potreros, canchas, estadio Cultura, pueblo y euforia Mundial del fútbol Es fiesta Que se graba en la memoria Unidos ya por el fútbol Que nos trae su alegría Estamos todos contentos En América Latina Estamos todos unidos En América Latina ¡Mueve! ¡Rey 7-8! Un programa que cuestiona El discurso dominante A nivel mundial Y los goles de Neymar En una Copa del Mundo En un primer partido Es muy importante Teniendo en cuenta Lo que significa Con unos 6-7-8 goles 6-7-8 goles Puede estar liderando La tabla de goleadores Cuando el mundo gira al revés Mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda Y que despiran un gol ¡Vamos la gente! De zurda, de zurda Vamos a pegarle de zurda Y celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón De zurda, de zurda Vamos a pegarle de zurda Y celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón Y celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón Cuando el mundo gira al revés Mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda Compatriotas de la patria grande Bienvenidos a otra emisión De 6-7-8 Transmitiendo hoy En el Día del Padre Felicidades para todos los padres Los presentes Y los que están del otro lado Debemos decir que Hoy no tenemos con nosotros A nuestra columnista A Ángela Lerena Que está en el punto de aliento De la ciudad de Tucumán Pero si tenemos a dos Jovencísimos valores De la patria nuestra Por lo menos Son dos jóvenes de fútbol permitido Hablo de Quique Pellenberg Bienvenido Muchas gracias por la invitación Y de Fernando Sapio Que es algo así Yo decía Nuestro pulpo Bienvenido Gracias por la invitación En realidad fue el tipo Que dijo El partido Argentina-Bosnia Sale 2-1 Así nomás Contra las cargadas De analistas Y tipos sabios Bueno Felicitaciones querido amigo Muchas gracias Bien Vamos a ir Vamos a ir a debatir Pasar directamente Ya que hemos tenido Todo el relato Ahí en el informe ¿Qué pasó con esto? Vamos al tiempo Que acertó además ¿Había datos Como para que esto Pasara de este modo? Sí, había datos Nosotros lo habíamos comentado En fútbol permitido Había que pensar Que Bosnia Era un equipo Bastante fuerte En las eliminatorias europeas Lo había ganado su grupo Por una cantidad de puntos Considerable contra el segundo Y tenía jugadores De temer Como Edín Seco Es el goleador De la Premier League Y esto hacía Hacía ver que podía Se le podía complicar A Argentina En algún tramo del juego ¿No? Habíamos tenido un cruce Con Bosnia En San Luis Que era un amistoso ¿No? En noviembre En Estados Unidos También habíamos ganado 2-0 Bueno, yo confronto mucho Con Fernando Yo no comparto mucho Me lo estaba diciendo Al oído Y le dije Bueno, pueden hablar los dos Yo regí otro resultado Me parece que Si el resultado fue tan ajustado Fue por la incapacidad propia De la selección argentina Me parece que hay Desde la capacidad Individual No colectiva Porque me parece que La Argentina Sigue siendo un equipo En formación Creo que desde la capacidad Individual Hay una diferencia Abismal Entre los jugadores De Argentina Y de Bosnia Insisto Un Messi feliz En el segundo tiempo Y un Messi triste Y apagado en el primero Creo que marcaron Esta diferencia ínfima Que fue apenas Un gol Pero que me parece Que le da a la Argentina La posibilidad De empezar a pensar En cosas importantes De cara a los octavos De final de la Copa del Mundo Un gol que hicieron ellos Se puso contento Por la entrada de Gago Messi y Ferdi Para que se peleen Y empiecen a pelear Sí, yo creo que sí En esto siento Porque creo que En el segundo tiempo Argentina volvió a ser Argentina Entraron dos conectores Para Messi Porque era Si no Tenía que Pasar muchos metros Con la pelota Y entraron dos conectores Que a Messi Le sirvieron Para poder Después hacer la jugada Con la que terminas Un pase de Gago Para Messi Messi descarga en Higuaín De Higuaín Higuaín Y hace el gol Messi Eso era lo que le faltaba Para que Sabela rodeara a Messi Creo que Sabela Se dio cuenta Porque asumió el error Del planteo táctico Del primer tiempo Y dio la posibilidad Al cambio En el segundo tiempo A una Argentina Ganando 1 a 0 A mi me parece Fue tan evidente esto Que me decían Que Sandra Rusa Dijo Gago jugó muy bien No sé Dante Palma Y acertó A mi lo que me había sorprendido Lo que decían Los chicos recién El tema del cambio Primero El once inicial Y ese armado Entre tres defensores Olivero y Stopper O cinco defensores Según como se lo quiera Plantear Y después Bueno A partir de ir ganando Creo que él entiende Que tiene un problema En el medio campo Y hace un cambio ofensivo O sea Pone un delantero Además de ponerlo a Gago Así que Me parece que el segundo tiempo Fue mejor Aunque en todo caso O entendí Que Argentina Tuvo los mismos problemas Que había tenido En tu caso En las eliminatorias Un equipo muy cortado Con mucha diferencia Es que difícil cambiar Del día a la mañana Sabela se acostumbró No por su ideología Futbolística Sino por El nivel de los futbolistas Hablo de Di María Messi Guaini Agüero A no poder sacarlos Excluirlos de la selección La Argentina estaba obligada A jugar con ese sistema El preferido de él Es el que utilizó En el primer tiempo Pero se dio cuenta Que Messi estaba apagado Que no era abastecido De la manera que tenía que ser Y me parece que nos dimos cuenta De dos cosas fundamentales Que Gago no puede ser Suplente en este equipo Que es el primer pase directo El hombre que Me parece que da La primera puntada Para que Argentina Pueda liquidar En el área rival Todo lo que gesta Todo lo que genera Y que yo pensaba En un principio Que este esquema Con el que pensaba Jugar contra Bosnia Era el que iba a utilizar Un esquema más juteloso Es cierto En octavos o en cuartos De final Ya cuando Con un equipo más peligroso Si perdés te vas Me parece que Esto es un baño De realidad Para la selección argentina A mi me genera Muchas dudas A ver El técnico sabe mucho más Que lo que puede entender uno O analizar Pero creo que La demostración de Argentina En este primer tiempo Le puede marcar una línea A Sabela De que no sé Si es tan conveniente Jugar a partir de octavos De final Porque yo marco Que la Argentina Tiene que ganar Cuatro partidos En el mundial Octavos, cuartos, semifinal y final El grupo es muy accesible Y es el más accesible De la copa Pero me parece que Lo va a hacer repensar a Sabela Cómo jugar en la instancia decisiva Bueno De hecho Solamente 45 minutos Le bastaron Para darse cuenta Que había que dar vuelta a la daba Si yo no la vi Argentina En primer tiempo Elgardo ¿Cómo viste el partido? Quería comentar A propósito de lo que se está diciendo Que Sabela Hizo una reflexión muy interesante Apenas terminó el partido Cuando lo entrevistan Porque Entre otras cosas Que dijo Dijo Algunos de los errores Que cometimos son míos Entonces Yo lo asocié Con una cosa Que me llamó mucho la atención El El Consenso que había Entre cierta prensa De que decía Que Sabela formaba un equipo Para sentirse cómodo y seguro El problema es que El que tiene que sentirse cómodo y seguro No es Sabela Es el equipo Y yo coincido completamente En que En que el viraje de Sabela El viraje de Sabela Me hace acordar mucho Al partido de Colombia Que él mismo dice Que ahí Se concibió El equipo Que finalmente ganó Las eliminatorias Es decir Un equipo Que responde a su personalidad Y que respondiendo a su personalidad Puede ganar Y puede perder Ahora la idea De forzar a Messi A jugar En la posición Casi de 5 adelantado Como lo hizo en el primer tiempo No creo que lleve a nada A postillas Que me gustaría meter Es En un momento Messi tira un tiro libre Y se le sale Como 5 metros arriba Al travesaño Y la hinchada Brasileña Empieza a gritar Ole, ole, ole Neymar, Neymar A los 20 segundos Messi mete otro gol De colección Como el que sabemos Que mete Entonces Me parece que Hay una confianza Que yo tengo En la rebeldía Y en cierta irregularidad Del equipo argentino Porque el equipo argentino No va a ser Este equipo Con estos jugadores No va a poder ser nunca Un modelo de Sabela Un modelo de estudiantes De la plata de Sabela Y creo que Sabela Lo honra Lo honra Haber dicho Lo que dijo hoy Mañana Me imagino Que los muchachos Que todos conocemos El llamado Periodismo deportivo Va a decir Que en el vestuario Messi le dijo esto Le dijo lo otro A mi eso no me importa Lo que me importa Que tenemos un técnico Que ve Se da cuenta Y pone los intereses Del equipo Por cualquier subjetividad Y por cualquier vanidad Fer, venimos de un partido En el que De los 3 goles Vos nos hicieron jugadores bosnios Esto ya debería preocuparnos Aun cuando lo hayamos ganado Pero ¿Qué fue lo que anduvo bien Y qué fue lo que falló? Hay un esquema Que se puede prevenir Va a ser la Argentina El segundo tiempo Para que empiece a jugar El primer tiempo Contra Irán Yo creo que sí Que hay que rescatar Lo positivo Que es haber ganado Aun no jugando bien Lograr un triunfo Y en el primer partido Es una cosa importante Más que nada Para la mentalidad De los jugadores Después podemos rescatar A Sergio Romero Que fue muy seguro El arquero Se venía hablando mucho de él Federico Fernández El primer defensor central Argentino También estuvo muy seguro En el juego aéreo Y después como decía Enrique Gago en la mitad de la cancha Demostró hoy que no puede faltar Ese primer pase a Messi Es obligatorio En esta selección Y la presencia de Higuaín Messi necesita a alguien Que le rebote Que le permita Generar ese espacio Que le logró Higuaín Llevándose los defensores Para que él entre Por el medio Defina Esos creo que son los puntos salientes Es lo positivo Creo que habría que rescatar Hoy lo positivo Y que Isabela se dio cuenta En el momento justo Aún ganando De que había que cambiar ¿Y qué? ¿Usted no notaron un problema En el medio campo Sobre la izquierda? Parece que hubo un vacío Que Di María No marcaba lo suficiente El gran problema El primer tiempo Fue que A ver Se hablaba de cinco defensores Que eran tres ¿Por qué? Porque tanto Zabaleta Como Rojo Se sumaban a la mitad De la cancha Y esto obligaba Tanto a Maxi Rodríguez Que no está acostumbrado Y a Di María A cerrarse Digo La explosión de ellos Es por afuera Entonces ellos estaban obligados Dicho y hecho Que después Isabela Termina sacándolo A Maxi Rodríguez Y ahí acomoda Con Gago Y sacándolo a Campañero La línea de cuatro Y soltándolo a Messi Un poquito más arriba Hubo gente que no se enteró Nunca que Maxi Se llama Rodríguez Bueno la fiel La fiel La fiel Está un poco irritado con esto Quis que te decía ¿Puede aparecer algún nombre De estreno para el partido Con Irán La Messi por ejemplo Digo así No Yo creo que Me parece que el equipo Que va a arrancar Contra Irán Va a ser el que terminó Jugando contra Bosnia Estoy hablando con Di María Con Messi Con Higuaín Y con Agüero Aunque el partido de Agüero No fue bueno No fue bueno Pero creo que también Fue víctima de este sistema Al cual Isabela Presentó dentro de la Argentina Yo lo que quiero marcar Es lo siguiente Me parece que Va a haber muchas críticas Y seguramente mañana Vamos a escuchar Demasiadas críticas Hacia el técnico Hacia los planteos Y hacia muchos de los jugadores Yo creo que la vara Del pueblo argentino Está muy alta con este equipo No somos los mejores del mundo Pero si tenemos Al mejor del mundo Es una gran diferencia No lo va a ganar Solo Messi el mundial Eso lo tenemos que tener en cuenta Creo que el equipo Se va a ir armando Y se va a ir Plasmando con el correr De los partidos Y creo que las victorias Le van a dar esa confianza Y esa amplitud de coraje Que creo que necesitamos Tenemos al mejor del mundo Pero no somos Los mejores del mundo Bueno Declaración contundente El compañero Pele Vamos a ir al segundo informe De 678 Con un jugador Que también juega en todas las canchas Más allá de que no haya técnico Que lo ponga Que es el pelado Cordera Lo vimos hace muy poquito En TBR Lo tenemos ahí cantando Y apareciendo en el clip De la cortina de Desurda Y apareció en el piso De Desurda Con guitarra y todo Vamos al segundo informe 678 Mundial La visita de Cordera A Desurda Venís a visitar al Diego Sí, 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 sí Es una sorpresa Una sorpresa Sí Espero que le caiga bien Imagino que sí Vas a cantar Desurda Sí, boludo Lo aprendí Lo aprendí de memoria ¿Estuviste en el banderazo recién? En Copacabana Estuve ahí, sí ¿Y qué viste? La gente totalmente loca Cantando el himno Desde ayer ¿Cuánta gente hay en este momento allí? ¿Cuántos argentinos hay? Aproximadamente, ¿no? Yo calculo que a esta hora Y falta un poquito más Habrá unas 4.000 personas ¿No? ¿Cuál? Más de 4.000 personas Chicos, es increíble la cantidad Llegaron muchos policías Impresionante Todo lleno de argentinos Durante 200 metros de extensión Y de ahí hasta el Fan Fest Cada 10 personas 8 son argentinos Es una multitud En las playas de Copacabana Miles de personas Con sus banderas Cada uno al rincón del país Con sus camisetas de fútbol Lo marcamos una y otra vez Recién me llamamos Hincha de Newell's Y de Central Abrazados Hincha de River y Boca Boca, River Miren juntos Miren juntos Boca y River Miren Ahí está Ahí está la imagen Muy bien La paz Claro que sí La cantidad de argentinos que hay Es increíble Es increíble La verdad que nos sentimos locales Micro que está viniendo con banderas argentinas Lo vamos a seguir Es impresionante Gustavo Te emociona El sacrificio de muchos Para llegar ¿De dónde son? Aguante Cristina 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 es lo mejor Ahí la gente Munro Gracias Cristina por todo esto Que nos dejó llegar Esto fue lo de verdad Y le quiero agradecer especialmente A la televisión pública Fútbol para Todos Que siempre muestra esto El pueblo El fútbol Y hoy estamos acá Festejando todo Con Argentina Entre los hinchas de Latinoamérica Hay como una unión distinta Que quizás hace unos años no pasaba Más allá de la pica futbolística que hay Pero veíamos como en la calle ¿No? Acá ¿Vos qué percibiste? Sí Estaban los chilenos Los argentinos Los dominicanos Había mexicanos juntos Uruguayos Y brasileros también Hay muchos brasileros Que están hinchando por Argentina Por Messi ¿Y por qué crees que se da eso? Esa comunión que antes no se daba Y porque me parece que hay una Hay una identidad latinoamericana Sí ¿Un cambio en la región? Sí, sí Sí Creo que sí Creo que sí Que es positivo Primero que le pregunté Cuando entré le dije ¿Brasil o Croacia? Me dijo Brasil Por supuesto ¿Por qué tan convencido? ¿Y por qué le va a ganar 3 a 0? ¿Y por qué son hermanos? ¿Y la patria grande? Yo quiero que salga campeón Algún latinoamericano Ahí coincido con Diego Es la patria grande Pero Brasil es demasiado grande Tiene 5 Tiene 5 Que no sea un escándalo Su derrota Pero que pierdan En algún momento Sí Y espero que nos una Una misma manera de pensar En cuanto a la creatividad En cuanto a la fantasía En cuanto al estilo A nuestra identidad Porque el miedo Nos hizo perder De alguna manera eso No es lo más importante ganar No es lo más importante prevalecer Lo más importante es Mostrar Quienes verdaderamente somos Si a nosotros nos interesa Jugar Nos interesa la milonga Nos interesa gambetear Y por eso yo le deseo a la selección Y a todas las selecciones Que pierdan el miedo Y esa voracidad Por ganar también O por no perder Y que se dediquen a jugar Que las selecciones que están Dedicándose a jugar Son las que están prevaleciendo Gracias a Dios Me estoy sorprendido por eso Muchas gracias Gracias a vos Saludos a Diego Por supuesto Ya se lo doy Están en el hotel En el hotel mío Pero si subieron fotos Con usted al Twitter Pero ayer Ayer cuando me Me fui a sacar la foto Con el arquero Le daba por la cintura Yo Un corpachón, ¿no? Una cosa Increíble ¡Ah, no! ¡Ah, no! Igualito en la pelota Estamos todos pateando Con fe que del alma brota Del corazón futbolero Que vive en toda la gente Se celebra este mundial Desde nuestro continente Se celebra este mundial Desde nuestro continente Potreros, canchas, estadio Cultura, pueblo y enforia Mundial del fútbol Es fiesta Que se graba en la memoria Unidos ya por el fútbol Que nos trae su alegría Estamos todos contentos En América Latina Estamos todos unidos En América Latina Cuando el mundo gira al revés Mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda Y que de final un gol Volvamos la gente De zurda, de zurda Vamos a pegarle de zurda Y celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón Y celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón Cuando el mundo gira al revés Mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda Era un lindo clima Es un lindo clima El que hay en de zurda Aparece un pelado Con un gorro y una guitarra Cantando Era el pelado cordera Pero hay un tema Chicos Ustedes que son gente del fútbol Yo suelo decir que Confundir la patria grande Con los campeonatos de fútbol Es cuando menos una osadilla Quiero decir Quiero que a Brasil le vaya De la mejor manera posible Y que en el fútbol Pierdan todos los partidos Que jueguen Sobre todo con nosotros No sé ustedes Sí, creo que coincidimos en eso Si es posible Que Brasil salga ya De este mundial Y que nos deje el camino Allanado para Argentina Sí, coincido Después hay otros Que me generan otra empatía Por ejemplo Uruguay Que me gustaría Que le fuera bien En este mundial Pero con Brasil no ¿Y qué? No, opino lo mismo Estaría siendo un loco bárbaro Pensar que Brasil Puede llegar a salir Campeón del mundo Creo que es el máximo Partidato No tiene nada que ver Con la patria grande A ver si nos entendemos No, no, no Creo que el fútbol Y la pasión Que genera el fútbol Excede cualquier patria grande Y me parece que acá Está en juego Un montón de cosas Si el fútbol Más bien achica las cosas No es la patria chica El barrio chico La esquinita de cosas Chicos Y cómo vieron Ya en términos más generales Digo, cómo han visto Cómo después de pasar Esta primera rueda Este primer resista La primera tanda de partidos ¿Qué perfiles cambiaron? ¿Qué es lo que se viene Como perspectiva? Se viene Me parece un mundial Ya lo está marcando La cantidad de goles Pero un mundial Que como decía Cordera Gana el que va al frente El que va a buscar los partidos Claramente eso está pasando Los equipos que salen A jugar en campo rival Están logrando Los triunfos Y el que espera El que se retrasa un poco El que especula No le está yendo bien Y no le va a ir bien En este mundial Una sorpresa Que te haya gustado Especialmente Holanda Inglaterra Costa Rica Una sorpresa Inglaterra no Italia quise decir Inglaterra Inglaterra también Una sorpresa Podríamos marcar Croacia Croacia Si vos me preguntás Una sorpresa Te puedo decir Croacia el primer tiempo Con Brasil Después de lo que pasó Con respecto al árbitro Se vio medio opacado El juego croata Pero me parece Que Croacia Puede hacer un buen mundial Quique Pellemer La me miren raro En la mesa Porque quizás Algunos van a pensar Que no es sorpresa Para mí por el recambio En parte generacional Holanda Es una sorpresa Más allá de que es Subcampeón del mundo No tiene las grandes Figuras y estrellas Más allá de que mantiene A Robben A Van Persie Ha renovado muchísimo Su plantilla Y me parece que A mí me ha sorprendido Que le haya ganado El último campeón del mundo De la manera que le ganó Y es uno de los grandes candidatos Y para mí Hoy sorpresa es Italia ¿Por qué? Porque ha cambiado De pe a pa Su estilo Y esto que marcaba Fernando Es muy bueno Equipos que salen a buscar La historia de Italia El catenacho Habla de un equipo Retrasado Especulador Jugar al error del rival Ayer Italia contra Inglaterra Mostró totalmente La otra cara de la moneda Fue a buscarlo Se lo empataron Y fue a buscar Más allá de que tiene Un Pirlo experimentado También hay un recambio Generacional importante Y me parece que Hay que tener en cuenta A la churra No fue una victoria Pírlica Digamos por ahí Bueno Queridos amigos Fernando Sampio Jique Pélembra Muchísimas gracias Por habernos visitado hoy Gracias por invitar Ahora los vamos a dejar En la libertad Y nosotros vamos a ir a algo Que es como el catenacho Los abiertos Ni la nación lo niega Imagínense ustedes La nación tiene que Editorializar con un dibujo Quien está en el trono Su un ajestad Vamos al informe 678 El diario La Nación Dibujó a Mañeto Como un ser supremo Quizás este dibujo Podría sintetizar La imagen Que las corporaciones Tienen de sí mismas La nación ve a Mañeto O Mañeto Se ve a sí mismo Como alguien mucho más poderoso Que los políticos En diarioregistrado.com Como el padrino Caricatura de la nación Muestra a un Mañeto Todopoderoso Un dibujo publicado En una nota del diario La Nación Titulada Los demonios Del proyecto nacional Muestra a los candidatos A las elecciones Del próximo año Haciéndole reverencia Al CEO de Clarín Al mejor estilo Francis Ford Coppola En la caricatura Se puede observar Como Daniel Scioli Jorge Capitanich Mauricio Macri Y Sergio Massa Le rinden pleitesía A Héctor Mañeto En el diario La Nación Los demonios Del proyecto nacional En la mañana del martes Empezó el ciclo Democracia y desarrollo Que el grupo Clarín Organizó Con una importante Concurrencia De hombres de negocios Y dirigentes políticos Incluidos Daniel Scioli A ver La caricatura Que acompaña Toda esta noticia Acá Ajá Mira Mañeto La anécdota Menem Mañeto Discutían el tema De Bueno Menem le consiguió Canal 13 A Clarín Y todo eso Entonces parece que En medio de la discusión Le dice a Mañeto Lo que pasa es que usted Lo que quiere es mi puesto Te quiere ser presidente Contestó Mañeto Puesto menor En el semanario Perfil Encuentro en el Malva Las fotos ocultas Del post kirchnerismo Daniel Scioli Y Sergio Massa Compartieron charlas Y bromas Con Héctor Mañeto Del grupo Clarín Las imágenes Donde aparecían juntos No se vieron Pero irritaron Al gobierno Medios y poder Pedro del Piero Fue senador Del Frepaso Ahora trabaja Con los equipos técnicos De masa Héctor Mañeto CEO del grupo Clarín El kirchnerismo Lo convirtió En su principal adversario Eduardo Buzzi Presidente De la Federación Agraria Argentina Eduardo Constantini Empresario Desarrolló Nordelta Es dueño Del Malva Carlos Brown Diputado dualdista Presidente Del Movimiento Productivo Argentino Javier González Fraga Jefe de Economistas Del Radicalismo Ex presidente Del Banco Central De la República Argentina Luis Echeverre Presidente De la Sociedad Rural Argentina Sergio Massa Candidato a presidente Diputado nacional Luego de mucho tiempo El poder corporativo Admite que es El poder real Un sincericidio Que agradecemos Que expliciten Ya que durante años Nos dijeron Que el poder real Está en la política Alguien que se va Del poder Porque además Cristina se va Del poder Contra el vicepresidente De la nación ¿Cómo es investigar El poder? Al poder no le gusta Que lo investiguen Porque el poder Ahora siente Que a partir De este caso La situación De Vudú Es complicadísima Cuando El poder Empieza a moverse De eje Y uno dice Che parece Que el poder Se corre para otro lado Algunos reaccionan Rápido Los dirigentes sindicales El peronismo en general Y la justicia Toda Al margen De la honestidad Brutal De los medios Hegemónicos Las repercusiones Del conclave De Mañeto Con sus políticos Afines Siguen creciendo Este ciclo Denominado Democracia y Desarrollo Para pensar El país A largo plazo Nombre composo Sobre todo De alguien De un grupo Que la democracia Le viene bien Cuando le conviene Obviamente La presencia De Mañeto Y de la primera Plana Del grupo Estaban Prácticamente Todos los Precandidatos Presidenciales Estaba también Sergio Massa Estaba Hermes Biner Para nosotros Realmente es un orgullo Que nos hayan invitado No es poca cosa La foto Estaba Anciol Estaba Masa Estaba usted Estaba ni más ni menos Que Mañeto La verdad que no sé Estaba usted Estaba ni más ni menos Que Mañeto La verdad que no sé No registré En ese momento Para nosotros Realmente es un orgullo Que nos hayan invitado Y lo convoca Específicamente Héctor Mañeto No, no No sé Yo no tengo ni idea De lo que usted Lo está diciendo Y lo convoca Específicamente Héctor Mañeto No, no No sé Yo no tengo ni idea De lo que usted Lo está diciendo Pero ha recibido La invitación La pregunta es En todo caso ¿Quién lo organizaba? ¿Quién lo convocaba? Bueno No era ninguna persona Era una institución Este ¿Qué institución? Biner El Grupo Clarín Ah, ahí está Bueno El Grupo Clarín Pero no decía Ningún nombre Pero no decía Ningún nombre Alfonsín Sanz Del Radicalismo Había otros Dirigentes Tabasioli Un casting Extensísimo De políticos viejos Que quieren hacer Y llevar adelante El programa político De Clarín Yo en esa foto Vi el siglo pasado Y por primera vez Tuve la sensación De que la vieja política Estaba nuevamente contenta Con la posibilidad De resurgir El país que propone Una baja de retenciones Como Sergio Massa Ayer lo hizo en el Malva Junto a Héctor Mañeto En Clarín Massa prometió Reducir algunas De las retenciones Al agro Y afirmó Que es necesario Un cambio de paradigma Respecto a los medios De comunicación Me parece Es un país inviable Digo Cualquiera se da cuenta De eso Que a su vez propone No colisionar Con los intereses Económicos Y empresarios Es difícil Estar bien Con todos A la vez Como hace Daniel Scioli No se puede Ayer me dio toda La impresión De que Scioli Es un político viejo Que no entendió Nada De lo que pasó En este país En estos años Es muy importante La diversidad Y la pluralidad Y distintos sectores Que tienen que ver Con la producción Con el trabajo Comprometidos En la agenda Del desarrollo argentino Agenda con la cual Me siento Profundamente Identificado Y comprometido Yo identifiqué Una gran demanda Ciudadana Bueno Pónganse de acuerdo En las cosas Que son buenas Para el país Es momento de colaboración No de confrontación ¿Fue una reunión De Clarín? ¿A usted le parece una ofensa? Mariano Yo no hubiera ido De alguna manera Me parece que No era el lugar Donde se iba a discutir El futuro Sino que estaban Personajes del pasado Y particularmente Mañeto Es una persona Que le ha hecho mucho daño En mi Modesto Entender al país Así que Yo no hubiera ido No me parece Es el estilo de Scioli De juntarse con todos No es No fue Novedoso La conductora Este proyecto político Desde hace Desde hace Más de 10 años Le han dicho de todo Le han dicho de todo Y se ha aguantado Se aguanta todo ¿Eh? Sí, sí Sí, sí Dice Sí, se aguanta todo Sí, se aguanta reuniones Con mañeto Se aguanta todo ¿Reuniones qué? Con mañeto Ah, con mañeto Otro diario Que representa el poder real O sea, al corporativo Entrevistó al vice de Clarín José Aranda Quien admitió sin pelos en la lengua Su influencia sobre los gobiernos En el semanario Perfil Entrevista al vice del grupo Clarín El grupo Clarín promete apoyar al próximo gobierno José Aranda reveló que el Multimedios Siempre apoyará a todos los gobiernos Durante sus primeros años Durante sus primeros años Como lo hizo con Kirchner Para contribuir a la institucionalidad Me dice Héctor José no te engaño Los diarios duramos 100 años Los gobiernos duran 6 Los primeros dos años Que se acaben todos José Aranda reveló que el Multimedios Siempre apoyará a todos los gobiernos Durante sus primeros años Durante sus primeros años Los segundos dos años Hay que pegarle para seguir sacándole Y los terceros dos años Hay que voltearlo Para que venga otro Eso dijo Ese era el concepto Y eso era la planificación estratégica Dice que no fueron aliados de Kirchner Sino que defendieron la institucionalidad Absolutamente sí Y no cabe duda De que había que crear Había que crear Un espacio de apoyar Y dejar hacer Y dejar hacer Hasta que se hubiera instalado Un punto de referencia de conducción De lo que son los negocios de la nación Qué notable, ¿no? Bajo el chiste de dejar hacer El liberalismo ha cometido crímenes tremendos En cualquier caso Roberto Noble dijo Cuando creó Clarín Que ya no competía Por la carrera presidencial Que él lo que quería Era formar presidente Desde el diario A confesión de partes, etc. Quiero decirles Que no entendí La caricatura de la nación igual No sé por qué está Capitanich al lado de Scioli Sandra Russo Yo tampoco la entendí No sé si Además es horrible Es muy mala Pero no sé Si es irónica O qué pretendieron O si es literal Porque uno lo podría entender literal Creo que literal No debe ser por los personajes Que estaban ahí Más allá de la caricatura Bueno Cuando uno dice Democracia o corporaciones A veces me da la sensación De que todavía en este país Mucha gente cree que las palabras Se las lleva el viento Es decir Que cualquier palabra Significa lo mismo O que ninguna palabra Significa nada Pero me parece que cuando uno dice O plantea el tema El camino Entre democracia y corporaciones Está pensando en una democracia Participativa Con un pueblo empoderado Que no tiene nada que ver Con ese cóctel Y me parece que si democracia y desarrollo Enunciado Por el grupo Clarín Es absolutamente retórico Les interesa su propio desarrollo Naturalmente Siempre les ha interesado Su propio desarrollo A partir de ahí Bueno Coincido en que lo que se ve Es escarcha Es fotovieja Y son políticos Tratando de sobrevivir De sobrevivirse Creo que sin Clarín No podrían hacerlo Muchos de los que están ahí Tendrá que evaluar cada uno ¿No? Qué alianzas necesita Para seguir a flote Y cuándo dar un paso al costado ¿Elgardo Mocán? Sí Yo A mí me parece que Lo que me resulta muy interesante Es cómo se presenta Como la nueva Argentina O la Argentina del futuro Algo que está haciendo Agua en el mundo A mí me llamó muchísimo La atención Que en estos 15, 20 días No recuerdo bien Que pasaron Desde las elecciones europeas He escuchado poca Y ninguna opinión Sobre lo que pasó La única relevante Que leí Fue nada menos Que la de Mario Vargas Llosa Que dijo Se fue todo al demonio Se cayó todo Decadencia de Occidente Europa dominada Según él Por la ultraderecha Y por la ultraizquierda Estados Unidos Encimismado Renunciando a sus responsabilidades Mundiales Y en el propio artículo No porque yo lo sospeche Sino porque el propio artículo Lo explica Dice que las responsabilidades Mundiales de Estados Unidos Es intervenir en Siria Intervenir en Irak Hacer la guerra Un intelectual Una especie de vocero Calificado Del liberalismo Como Vargas Llosa Habla más claro Que las derechas argentinas Y los supuestos Progresismos argentinos Que hacen un silencio De radio ¿Sobre qué? Sobre que este asunto Del consenso De que todos somos lo mismo Esto que dice El grupo empresario Que trucharon firmas Que todos Hablamos mucho Del truchado De firma Y poco Del documento En el documento Donde presentan El clásico Programa neoliberal Reducir impuestos Achicar el Estado Toda esa historia Que ya es muy conocida Dicen Esto lo puede aplicar Un gobierno Cualquiera sea El signo que tenga Yo entonces La pregunta es Si el signo Político Del gobierno Puede ser cualquiera ¿Qué importancia Tiene el signo político? El signo político No tiene ninguna importancia Entonces Esta idea Esta reunión Donde todos nos encontramos Y tiramos un título Pomposo Democracia y desarrollo Y los discursos Que hablan de la modernidad De las libertades democráticas De lo que hemos alcanzado De la apertura al mundo Y todo lo demás ¿Cómo haces Para meter a toda la Argentina Dentro de eso? Porque la Argentina Viene de 12 años Donde eso Se discutió Se discute Y yo estoy completamente seguro Y tengo una enorme fe De que se va a seguir discutiendo Esa idea De que hay una sola idea De desarrollo Una sola idea De democracia Un consenso Entre todos Cualquiera sea el signo Si el consenso Es entre todos Me da la idea De que todos los que estuvieron Ahí rodeando Mañeto El signo político Que tienen es el mismo Por más que se hagan Llamar de centro izquierda Progresistas Porque también Y a mí lo que me llama La atención Esto sí Que es muy significativo Que no se habla más Del pacto de Moncloa Que era el gran Era el gran símbolo Ahora lo que le hace falta A la Argentina Que es el pacto de Moncloa Y ahora desde que el rey Abdicó Que los socialistas Y los populares En España Se fueron al demonio Que crecen fuerzas nuevas El pacto de Moncloa El pacto de Moncloa Mañeto Dice Perfil Dice Perfil en lo que vimos recién Cuando en la fotografía De Mañeto El kirchnerismo Lo convirtió En su primer enemigo Me parece que Ahí hay un problema Más allá de la perspectiva De Perfil Que la tiene Páginas después En la respuesta La tiene en la entrevista Con Aranda Quiero decir El kirchnerismo Lo que hizo Con esta corporación Y con este espacio De poder Como hizo con tantos otros Fue ser La herramienta El catalizador Que corrió El telón Y nos hizo ver Lo que estaba Después a uno Puede gustarle Más o menos Ahora A tal punto Nadie más puede hacerse El sonso Que estas reuniones Se realizaron Durante toda la democracia En la Argentina En los encuentros Por ejemplo De AEA Que eran las entidades Que se reunían Detrás de un sello De goma Porque era Clarín Solo que en esas Oportunidades Clarín No hacía falta Que apareciera Aparecía un nombre Que Clarín ponía Como presidente De esta entidad Y estaba la sociedad rural Y bla 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 Y todos los que quieren Las instituciones Y demás Y Clarín Nunca aparecía Ahí Con nombre Y apellido En este caso A tal punto El kirchnerismo Corrió Las bambalinas Los telones Y nos mostró Lo que ocurría En bambalinas Que Clarín mismo Tuvo que organizar Un encuentro Que estuviera Mañeto Que dijera Clarín Entonces Los dirigentes políticos Que van Por eso Biner titubea Porque si hubiera sido Organizado por AEA Hubiera dicho Vengo acá O IDEA Como eran los seminarios Vengo acá Un seminario Organizado por una entidad Entonces es más difícil Entonces es más difícil El debate En cambio En este caso Es tan claro Por eso Quien va Sabe a donde va Y quien cuestiona Que haya ido Sabe que es lo que cuestiona Y quien invita Me parece que el gran triunfo Hablando de paradigma Que se ve que le gustó La palabra masa Y ahora la utiliza Para querer cambiar el paradigma Lo importante de este paradigma Es que Las cosas son Como se dicen Después puede gustarte O no Pero ya no hay más Una zona Para cometer Sonceras Escucharlo a masa Decir que hay un cambio De paradigma Frente a los medios De comunicación Es decir Tenemos que terminar Con la ley de medios Porque el cambio de paradigma Lo dio la ley de medios Es más que eso Me parece Creo que es la ley Pero sobre todo El debate que se ha dado Alrededor de eso Querido Orlando Verones Hubo tantas cosas Escuchando con la atención Yo pensaba La casualidad Que estuve En la ciudad de Salto Dando una charla Y de ahí Es Facundo Manes El doctor Facundo Manes Que justo va a presentar Su libro sobre el cerebro En estos días Y venía analizando Primero que en esa sociedad Pequeña Que tiene No sé 40.000 habitantes De pronto Había surgido Alguien tan importante En los últimos tiempos Sobre todo Que su libro Está muy difundido El cerebro Qué tema Qué tema clave Y pensaba Acerca de De Manes Digamos que Facundo Manes Es el cirujano Que estuvo a cargo De la operación De Cristina De la presidenta Y además Es un hombre Filoradical Un hombre Con la finalidad En el radicalismo Ahora creo que está Incursionando En temas políticos Pero yo pensé Qué diagnóstico Tendrá Alguien como Facundo Manes Tan experto En los laberintos De los hemisferios ¿Qué tendrá Cuando dice El grupo Clarín Que está decidido Apoyar al gobierno En realidad Yo me pongo feliz Porque el gobierno Va a ser La continuidad De este Que nos apoye Dos o tres años Estamos contentos Igual Vamos a hacer Unas reformas Unas reformas Bárbaras Yo creo que No sé Que me preocuparía Más Si que Cierta disfunción Fuera clínica O ética Ojo al hilo Vamos a ir a otro informe En 678 O política O política Sí, sí, sí Gravísimo Igual Otro informe Que es la presencia De la presidenta En el G77 Y el contraste También con otros políticos Que también van de viaje Pero bueno Con menos agenda Vamos al informe Por favor Cristina En el G77 Más China En Bolivia Macri En Río Con Niembro Interesante Contraste Nos regaló La política Este fin Los funcionarios Que elegimos De viaje Por el mundo Macri En Brasil En el Mundial Masa En Brasil En el Mundial Cristina En Bolivia En la cumbre G77 Más China La presidente Cristina Fernández De Kirchner Participa En Bolivia De la reunión Del grupo De los 77 Más China Donde reclamó El apoyo De los países Miembros De este grupo Ante el fallo Que seguramente Se va a conocer Mañana De la Corte Suprema De los Estados Unidos Sobre el reclamo De los holdouts La presidente Cristina Fernández De Kirchner Participa En Bolivia De la reunión Del grupo De los 77 Más China Yendo a lo prometido Estos conceptos Esgrimió Cristina Sobre los fondos Buitres Recordemos que Mañana la Corte De Estados Unidos Define si toma O no el caso Un grupo Al que se denomina Fondos Buitres Adquirió Precios Irrisorios Títulos De la deuda Si el valor Era 100 Pagaron 5 pesos O menos Tal vez Y que apenas Representan Del porcentaje Total De la deuda Argentina Un 1 O un 2 Por ciento Y son los que Sin embargo Quieren Hoy Exigen Que se les pague Diferente A ellos Que al 93 Por ciento De los acreedores Que confiaron En la Argentina Apostaron A la Argentina Con ley De Nueva York Y que vienen Cobrando Puntualmente Sus deudas Sin que Argentina Acceda al mercado De capitales Y sin embargo Este pequeño Grupo De fondos Buitres Pone en peligro No solo A la Argentina En realidad Lo que se está Poniendo en juego Es el sistema Financiero Internacional Y el sistema Económico Internacional Y yendo a lo que También prometimos Estos conceptos Esgrimió Macri Desde Río de Janeiro Con Niembro Quien volvió a demostrar Sin que esto Tenga algo de malo Su militancia Por el PRO Y ahora estamos Aquí otra vez En La Lagoa Y lo habíamos prometido Con Mauricio Macri Que es el jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Buen día Gracias por estar acá Viniste hace unos días Vine, sí, sí Llegué el viernes A la noche ¿Se va 15 días a Brasil Mauricio Macri? No, qué disparate Se va el domingo Al primer partido de Argentina Viniste hace unos días Vine, sí, sí Llegué el viernes a la noche Se va el domingo Al primer partido de Argentina Aquí van a organizar En el 2016 Los Juegos Olímpicos Y el método Para llegar más rápido Es el Metrobús Han puesto Una línea de Metrobús Que llega Al igual que El que estás inaugurando Permanentemente en Buenos Aires Al igual que El que estás inaugurando Permanentemente en Buenos Aires Aquí estamos Ante una laguna Que es maravillosa Este es un escenario natural Impresionante Magnífico Nosotros tenemos En el parque Que está frente al Golf Una laguna un poco más chica Y sé que están trabajando mucho Porque ese es uno de los pedidos Que siempre yo te hago ¿Están haciendo una mejora En esa zona? Sí, sí Estamos mejorando Hicimos el paseo Fangio Sí ¿Van a cerrar eso? Vamos a poquito Vamos a ir cerrando Más actividades aeróbicas Más para la familia Para la gente Mauricio ¿Qué lugar va a ocupar El deporte En tu presidencia? Vamos a suponer Que ganás la presidencia Sí ¿Qué lugar va a ocupar El deporte? Importantísimo Es una ciudad deportiva Eso Entre Entre La bicicleta Lo aeróbico Las caminatas Las coreos Una ciudad deportiva Y los espacios para el skate Que hemos dicho Que están buenísimos Y el deporte Es una conexión importante ¿Qué definiciones Las de Macri? Por favor Notables Cuando dejaron hablar Cuando dejaron que él Haga propaganda Que hiciera propaganda propia Ahora Por ahí me gustó La definición Del otro colega De miembro Ahí este Hizo una ciudad deportiva La última vez que un presidente Hizo una ciudad deportiva Fue un robo Recuerdo mi abuelo Que mué el carnet Alberto J. Armando Y otra estafa Pero Dante Pero Facundo Mane Va a tener más trabajo Que con Blin Por eso que sí No lo van a ejercer Candidatamente Dante Palma Se nota mucho Se nota mucho Se nota mucho Me ha quedado Bueno Varias cosas Primero Seguramente mañana Vamos a hablar De la situación Del fallo No fallo De si toma el caso Se anuncia mañana Eso Si se toma el caso Si no se lo toma Bueno Interesante también ver Que una de las variantes Es que haya una consulta De la corte Al gobierno norteamericano Es un tema Conceptualmente interesante Tanto que hablamos De la división De poderes Y ese tipo de cosas Que la corte Tenga en cuenta eso Después pensaba Me había quedado Con algo que decía Edgardo Acerca de Estos planes Que pueden ser tomados Y llevados adelante Por cualquier signo político Y hay dos ejemplos Muy cercanos Que hemos trabajado mucho Uno es obviamente El de la Argentina Pero también el de España Donde eso fue lo que llevó A la gran crisis Claro A la gran crisis Digo Económica Pero también a la gran Crisis política Cultural Y de representatividad Es decir Cuando Cuando la alianza Sigue finalmente Exactamente El mismo plan Por el cual Supuestamente Habíamos elegido Para que cambie Sigue el mismo plan anterior Eso genera una crisis Y en España Digamos En Grecia Tuve un ejemplo anterior Todavía Pero digamos La decepción Ante el PSOE Es lo que genera la crisis Sandra Sí Bueno Yo también estoy esperando Con mucha ansiedad Lo de mañana Creo que hay que marcar Acá no lo dijimos Pero que la semana pasada Hubo una comisión Del oficialismo Y de la oposición Que fue a dialogar Con representantes Demócratas Y republicanos En Estados Unidos Para hacer Cabildeo O lobby Porque es parte De la política Que se hace Del estilo Que se hace allí Y me parece Que hay que destacar Que fue gente Bueno De la Frente para la Victoria Pero también Del peronismo renovador Fue Martín Lustó Faúnen se negó Pero Mandaron un documento Aparte Pero Martín Lustó Aceptó la invitación Fue gente del PRO Y eso Bueno Es importante Me parece Que lo han tomado en cuenta Los norteamericanos Como algo importante Porque delinea Una política De Estado Y por otro lado Una línea Me parece Que en esta insistencia De la Presidenta En marcar la importancia Porque además Uno ve Las cosas De las que habla La Presidenta En estos foros Y después lo ve Macri hablando De la Bicicenda ¿No? Este Y el mundo Es muy complejo Digamos ¿No? Está Vivimos en un mundo complejo Donde Una torpeza De seis meses Nos puede hacer Retroceder Veinte años Y en ese sentido Y en ese sentido Me parece También importante Marcar Que ganó Santos En Colombia Hoy Las encuestas Lo daban ganador A Zuluaga Eso hubiese sido Un retroceso Enorme Porque hubiese echado Por tierra Todas las negociaciones De paz Así que bueno Es una buena noticia Que Colombia En Colombia Sigue Juan Manuel Santos ¿Edgardo? Sí, me parece Que lo de los fondos buitres Es necesario detenerse Y seguramente Mañana lo vamos a hacer De entrada Uno ve Que Argentina Está instalada En el mundo En el lugar Que le corresponde En el sentido De respetar La legalidad Pagar la deuda Con todas las negociaciones Que hicieron falta Para todas las etapas Del desendeudamiento Pero no Resignarse Y someterse A los poderes fácticos Que actúan Destruyendo estados Y destruyendo economías Es cierto Que uno puede decir Bueno Puede ser que se la ingenien Para aplicar una ley Con Argentina Y otra Con los países europeos Que sin duda De modo casi inevitable Van a tener que reestructurar Su deuda Es posible Pero Cuando uno está En la condición Como lo hace regularmente La presidenta nuestra De mostrar esas contradicciones Y esas fisuras Está haciendo Una actividad Protagónica En el orden mundial Y esa actividad Protagónica En el orden mundial Es lo que hace Que Argentina Esté en el BRICS Argentina no está En el BRICS Solamente por el nivel De su economía Que todavía es una economía Recién recuperándose Del desangramiento neoliberal Sino que está en el BRICS Por un protagonismo internacional Por una confluencia estratégica Cuando uno dice Confluencia estratégica No dice solamente Yo produzco petróleo Y vos producís gas Confluencia estratégica La da una mirada del mundo Y es evidente Que los BRICS Comparten con Argentina Una mirada en el mundo Que es la idea De que un solo polo De desarrollo Y un solo centro De poder Basado en la concentración financiera Arruina El mundo no da para más En ese punto Europa es una especie De testimonio dramático Países de Europa Que se nos mostraban El dirigente radical Rodolfo Terraño Nos habló durante muchos años Del modelo irlandés Y otros hablaban del modelo Decíamos recién Del modelo de la Moncloa Y todo eso está buscando Cómo se arma algo Para defenderlo De una verdadera catástrofe Que por supuesto Tenemos que pensar Y hasta rezar Para que esa catástrofe No tenga derivaciones autoritarias Como ya la tuvo En el supuesto continente Del iluminismo En el siglo XX A mediados del siglo XX Pasado Es decir Ojalá Que eso no sirva Para que regresen Los fantasmas Del fascismo Y del nacionalsocialismo Pero lo cierto Es que da la impresión De que esa democracia Pactada De pocos partidos Que son todos iguales En el fondo Y que responden Unánimemente A voluntades Que se cocinan En otro lado Esa democracia No solo no da para más Sino que ya Es muy dudoso Llamarla democracia Absolutamente Vamos a ir a un corte En 678 Y después estamos inmersos Hasta la coronilla En el fútbol Naturalmente Vamos a volver A otro aspecto del mundial Porque también en la FIFA Como su nombre lo indica Se cuecen habas Ya seguimos En 678 ¿Querés conocer el futuro? Historias de ayer y de hoy Entre el año 1993 y 2003 Las cifras de desempleo Fueron las más altas De la historia De nuestro país En este contexto Solo el 57% De personas En edad de jubilarse Podían acceder A una jubilación Esto generó La exclusión De hombres y mujeres Que trabajaron Toda la vida Y que no tenían La cantidad De aportes necesarios ¿Por qué lo recordamos? Porque recordar Donde estábamos Le da más valor A lo que conseguimos Entre todos Por decisión De Néstor Kirchner Y Quiltina Fernández De Kirchner Desde 2005 Se implementó El Plan de Inclusión Previsional Una moratoria Que permitió La incorporación De 2.700.000 Adultos mayores A los que les faltaban Aportes Pasamos Pasamos a tener Un 94% De cobertura Previsional Y hoy Con la segunda etapa Del Plan de Inclusión Previsional Se podrán incorporar Cerca de 500.000 Nuevos jubilados Gracias a la extensión Del plazo De la moratoria De esta manera Cualquier persona En edad de jubilarse Podrá regularizar Sus aportes Son derechos Que nos costó Conseguir Y que tenemos Que defender Entre todos Con trabajo Y amor Es nuestro compromiso En una Argentina Que incluye ANSES Con cada argentino Siempre Presidencia de la Nación